Las autoridades de Venecia emitieron este domingo una nueva alerta de inundación, donde se espera una subida del nivel del agua de entre 155 y 160 centímetros. La emblemática plaza de San Marcos fue cerrada este domingo a los peatones luego de que la víspera quedó bajo 130 centímetros de agua. La previsión es que la marea aumente, una situación que se verá agravada por la presencia del viento de Ciroco en el Adriático frente a la Laguna de Venecia en las próximas horas. El sistema de protección civil, en vista del nuevo pico de 160 centímetros, está empleando a 280 voluntarios de los grupos y asociaciones municipales de la ciudad de la Laguna y las provincias de Padua, Treviso y Rovigo. El dispositivo de seguridad ya fue activado para hacer frente a posibles emergencias, aunque se espera que la marea mejore paulatinamente. Por precaución, todos los museos de Venecia permanecerán cerrados durante toda la jornada, a excepción del Museo Correr, dedicado a la historia de la ciudad y situado en la Plaza de San Marcos.